Ya digo que este es un libro de muchísimos años de trabajo, donde tiene un detalle. Don Juan Francisco, muy buenos días. Buenos días. Bueno, enhorabuena por este trabajo, que no sé los años que lleva. Tiene un prólogo del gran y inolvidable Gabriel Morris, dando las gracias al Grupo Libertad Digital por ser el único que se ha mantenido todos estos años atendiendo lo que es una obligación moral, que es atender a la necesidad de verdad y justicia de las víctimas. Pero yo cuando he visto su coloquio, junto con Carlos Sánchez Roda, que son los dos libros que hay que leer, que están actualizados, lo que me ha llamado la atención, viéndole a usted mantenerse en los mismos, hay que buscar la verdad, es la cantidad de mentiras y de trolas que se han publicado en este fin de semana, desde el juez Gómez Bermúdez, hasta el fiscal Zaragoza, hasta Ruiz Eorruín Gallardón. Aquí ha metido, bueno, pero vamos, no es que mienten, es que mienten como respiran. Vamos a recordar, si le parece, don Juan Francisco, los agujeros negros de verdad que hubo en la instrucción y en el juicio del 11-M. Buf, que son tantos, que nos tiraríamos aquí horas y horas. Yo creo que casi antes habríamos que empezar por el apartado de la comunicación. El primer agujero negro se produce en los mismos días con la comunicación. Entonces, ahí hay una serie de… ¿Se oye un poquito el fondo, por favor? ¿Me da retorno? ¿Se puede bajar un poquito? Es que me está… Vamos a ver, esto es un pillarejo, esto es Rubalcaba desde el más allá, que nos boicotea. ¿Qué tal? ¿Me oye? Sí, sí, le oigo. Sí, yo le oigo a usted, le oigo perfectamente. Le intentaré apañar, vale, le intentaré apañar hoyéndome. Mire, lo primero es el tema de la comunicación. Como se habla mucho de la famosa frase de Iñaki Gabilondo, pero que es que él al final ha terminado siendo el cabeza de turco, en el cual ha terminado de tapar así un tapón frente al resto de todas las mentiras que el Grupo Prisa desencadena a partir de ese momento. Hemos conseguido…, tenemos el testimonio de tres señoras que dice que Rodolfo Hidago, que ahora está dando este fin de semana datos de…, que está dando, pues eso, cursos de ética periodística, pues bueno, resulta que este señor coge y le dice a las señoras que él a las 13 horas sabía que había una cinta corónica en la cangu. ¿Cómo podía saberlo cuando oficialmente no aparece hasta las 15.30? Así, otro, dice…, hay otro periodista, este era de la agencia EFE, que dice que sabía que ya por la mañana había un móvil a las 13 horas. No, no, 13.30, por la mañana ya había un móvil que estaba configurado en árabe encima de una bomba que no había explotado. O sea, a partir de ese momento se desencadena una catarata de trolas y de embustes asombrosos. En el libro recogemos un trabajo que hizo Melco sobre la fonoteca de la cadena SED durante tres días. Y ahí está…, tenemos puesto el enlace y lo puede oír cualquiera. O sea, todo trolas. Entre las trolas, incluso en una curiosísima, dicen que la cinta corónica viene de Egipto. Es decir, luego se demostró en el juicio que no, que era una de mercadillo con una historia corónica muy simple. Ese es el primer aspecto destacable. Durante un año después, hasta que se levanta el secreto del sumario y empieza a salir en la luz, casi todo lo que se va a publicar en la prensa sobre las investigaciones es falso. Es la primera vez que un secreto del sumario se ha guardado. Queda muy poquito, muy poquito. A lo mejor llegó al juicio algo del chino, algo del tunecino, pero poco más. Ese es un aspecto, yo creo, diferenciador con respecto a otras circunstancias. Toda la catarata de trolas, de mentiras, incluimos una buenísima, la de Meca-Cola, esa es genial. O sea, se inventan de que había una Coca-Cola que se supone que era yihadista. Resulta que cuando voy al sumario no aparece. No, pero es que lo que está contando don Juan Francisco lo vivíamos cada hora en la COPE, en el diario El Mundo, decir, pero si todo lo que están diciendo es mentira. Pero es que todo parte de los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos. Y de la mochila, que usted lo hace muy bien, lo recuerda muy bien, que es la madre del cordero, donde se asienta toda la famosa investigación del inútil juez del Olmo, que además se quedaba ciego, se iba poniendo ahí colirios mientras miraba de través. Bueno, usted recuerda su trayectoria, que prefiero no recordar. Lamentable juez de instrucción, pero la instrucción no fue instrucción, fue destrucción. Porque lo que se hizo fue montar un tinglado de trolas para hacer creer a todo el mundo que esto era la venganza por la guerra, a la que por cierto no habíamos ido, de Irak, de Aznar. Y esa es toda la cuestión. Y a todo eso, 20 años después seguimos sujetos. Sí, sí, pero es que había que meter el tema de Irak como fuera. Entonces, por eso, no es inocente cuando dice el día 12 que la cinta viene de Egipto. O sea, hay que darle un glamour islamista porque no lo tiene, porque es que no había, había que darle glamour. Ahí es donde entra el día 12, Óscar Fonseca publica en el confidencial el bulo de Bali. Lo de Bali es de traca, de traca. ¿Qué pasa? Se quiere hacer creer que hay una oscura, una misteriosa conspiración islamista que lleva hasta Bali porque habría sido el mismo móvil. Mentira. Se demuestra ahí, yo creo que se ponen todos los datos, de que ese bulo lo empieza Garzón, pero referido además a las personas de la Operación Lago. Lo de la Operación Lago es otra historia a estudiar. O sea, empieza antes el bulo, el día 12 desembarca y, ojo, hoy Reinares sigue manteniendo este bulo y esta trola y sigue diciéndose que el móvil era el mismo que el de Bali. Y es mentira, el móvil de Bali era un Nokia, no tenía que ver nada. Bueno, hay que decir que Reinares tiene un mérito y es que llegó una vez a identificar, yo creo recordar que en una semana el país identificó a siete autores intelectuales distintos y sucesivos y siempre de estas estraba Reinares de las Pérdices que sigue sacando libros, todos basados en una mentira tras otra, que es para mantener la primera mentira de que esto estaba muy bien hecho porque algo había hecho el PP, pues hay una serie de tíos que han dedicado su vida y han hecho su fortuna mintiendo para respaldar las mentiras primeras. En el libro tenemos un anexo sobre Reinares, cómo cambia completamente el discurso de que es un islamista del 2003 al 2004, o sea, lo cambia de raíz el lector que juzgue y luego, pues eso, le desmontamos completamente el bulo de Bali, que es muy significativo. Es que al final ellos construyen una teoría conspirativa, es decir, hay una oscura conspiración, no se sabe muy bien de dónde sale, por eso buscan siete, encuentran siete actores intelectuales, porque no había material, documentalmente hay muy pocos datos que sostengan que hubiera un islamismo radical capaz. Hay algunos testimonios, pero poco más, flojito, es posible que hubiera alguno, alguno de ellos sí sería, pero muy flojo todo, muy flojo, muy flojo. Y por eso tienen que inventar, inventar constantemente. Durante el primer año fue una cosa increíble todo lo que se publicó, increíble, increíble. Y esto sí que nosotros hacemos un llamamiento para que se investigue y ahora por especialistas, o sea, que alguien haga una tesis doctoral sobre la comunicación, que se publicó, y sumarían más lo que fue verdad y que no. Ojo, 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 don Juan Francisco, es usted un poco suicida, porque Reinares está tomando nota. Yo haré esa tesis. Aquí hay una colección de caraduras y luego de sinvergüenzas, que quieren ocultar lo que contaron, que en fin. Es fundamental. Es decir, ver que de lo que se publicó, subaría en mano y sentencia en mano que lo que se... Usted resume al principio de su aportación, que es fundamental, en el comienzo del libro, es el ensayo básico, lo que pasa con todos los que detienen y los que al final condenan, lo cual demuestra lo irrisorio de la instrucción y del juicio. En total eran cientos, ¿cuántos detuvieron? 116. Y al final condenan a tres. Imputados. Condenan a tres directos y a seis indirectos. Tres, que los tres ya famosos conocidos, hacemos tres estudios detalladísimos de ellos. Entre ellos destaco yo, por un lado, el mayor condenado de la historia de España, Omar Garnouin, que no sabemos nada absolutamente. Es la primera vez que se hace un análisis detallado. Parece que, en ser el mayor condenado de la historia, no genera ninguna curiosidad. Nadie ha querido saber nada, ni qué, ni por qué, ni de qué manera ha llegado ahí. Pues lo solo analizamos. El de Trasorras, con una llamada imposible. También lo demostramos que es imposible esa llamada. Bueno, no lo demostramos. Lo demostró el secretario judicial durante la visita. Y luego el de Zugán. Bueno, el tema de Zugán, espero que alguien, si conoce al señor Manuel Ortega, que es su nuevo defensor, le diga que lea en nuestro libro y en la página 360, con información sumarial, demostramos que no se cumple el principio que establece el Tribunal Supremo de que para condenar a alguien solo por testigo tienen que ser testimonios independientes y que sean coincidentes. En este caso, había un tercer testigo que dice que el presunto autor era con el pelo corto. Y ponemos las fotos con las que se hicieron las identificaciones, a las rumanas y al señor testigo, que es un guardia civil, que luego después ha publicado cosas, ha escrito, pero nosotros usamos exclusivamente la información sumarial. Todo el libro se basa en el sumario, todo el libro se basa en testificales. O sea, aquí no hay ni fuentes de la lucha antiterrorista ni cosas raras. Bueno, hay que decir que han tenido que transcribir, porque resulta que su señoría, juez Gómez Bermúdez, que ahora está muy dolido, porque no está en el Supremo, hasta Olga Sánchez está en el Supremo, que yo entiendo. Pero bueno, creo que ahora me parece que defiende a la dictadura de Obiang. O sea, está en línea. Pero es que hay que recordar que dijo que no se hicieran actas taquigráficas. En algo tan importante. Y han tenido ustedes que transcribir los miles de horas del juicio. Las miles de horas del juicio. Eso sí, es que con la transcripción, con un PDF, tú enseguida lo encuentras. Y el sumario, los que hacen el sumario no esperaban. Yo creo que existiera la búsqueda de avanzar PDF y en tres minutos pudiera comprobar si un teléfono es real o no. Pero claro, lo de las testificadas, que no hubiera un acta. ¿Y entonces qué es importante eso? Pues muy sencillo, es importante. Gracias a ello hemos podido demostrar que el señor ponente tenía problemas de sordera. El pobrecito tenía problemas de oír, porque demostramos fehacientemente que el testigo decía una cosa y él ponía otra. En ocasiones, completamente distinta. Y son varios casos los que incluimos. Eso nos lleva a pensar que la sentencia no es fiable a la hora de reproducir la verdad. Por cierto, Reinares también dice lo mismo que nosotros. Porque ahora con estas historias que se ha sacado, pues parece que también piensa lo mismo. Que la verdad está fuera de la sentencia. Bueno, yo recuerdo que Gallardón, el peor bicho que ha tenido España en la política, dijo que es que una cosa era la verdad y otra cosa era la verdad judicial. Y la verdad judicial era la única verdad. Bueno, salvo que sea mentira, naturalmente. Y además, ¿desde cuándo una verdad judicial impide buscar la verdad real? Porque puede haber, a veces, no hay pruebas suficientes para condenar a alguien. Lo cual no significa que sea inocente. Significa que no se le puede condenar. Que es distinto. Pero aquí se saltaron todas las normas del derecho, del sentido común, de la coherencia. Y vamos, si le parece, porque es lo esencial para la gente joven, que 20 años después, si ya hace 10 años hicimos la prueba, y 8 de cada 10 jóvenes no sabían que había pasado el 11M, imagínese 20 años después. Las pruebas falsas. O sea, la mochila, el Renault, el Kangoo y el Skoda, Fabian. Sí, vamos a ver. La mochila, introducimos dos nuevos indicios acerca de su falsedad. Uno es el tema del peso. En el tomo número uno, cualquiera lo puede ver. Esto cualquiera. Cuando está el tomo uno, se puede descargar. Vienen las actas de todas las bolsas de las personas que se dejaron abandonadas y que se recogieron, y que fueron en esos bolsones. Ninguna de esas mochilas, bolsas y coseitas que llevaba la gente pesaba más de dos o tres kilos. De forma que era literalmente imposible que pasara desapercibido un bolsón de 12. Se pesaba 12 kilos. Es más, solo hay un policía que dice pues sí, yo cogí una bolsa y pesaba como un muerto. ¿Sabes qué policía es? El que encuentra la bomba. Todos los demás policías, si les preguntaron en el juicio, se les preguntaba oye, ¿te tuviste algo? No, yo no miraba. Ni uno de ellos dice que pesa como un muerto. Es que no pesaban. Es un viaje de cercanías en el que nadie llevaba objetos voluminosos. Luego, otro aspecto es que desde el año 1975, desde diciembre, no se movía una bomba. Pongo ahí el caso. La última vez que se movió fue con unas cuerdas. Luego ha habido después alguna cosa con robot unos metros y en el momento en que el robot salió volando por los aires se les quitó la tontería y dijeron no lo vamos a hacer que nos quedamos sin robot. Bueno, pues cogen la bolsa de la comisaría, esto que lo sepa la gente joven, la meten en un coche y se van a hacer puñetas al parque teniendo enfrente de la comisaría una placita donde se podía haber trabajado perfectamente y con un nivel de seguridad alto. Hombre, podría haberse explotado. Pues estamos dando ciertos daños, pero tampoco es una cosa exagerada. Luego hay... Bueno, hay que decir dos cosas. En la mochila había tornillería, ninguno de los muertos tenía metralla y luego además había un teléfono móvil que no tenía fuerza para hacer estallar el explosivo. A ver, a ver, lo del teléfono móvil, recordemos que en sede judicial hay un TEDAS que dice que él, cuando él fue el encargado de analizar ese teléfono móvil y que estaba sin liberar. Eso lo dice ante la juez Corocillán en sede judicial. O sea, es que, a ver si entendemos una cosa de concepto que yo creo que nos han... nos la han clavado en comunicación. Le llaman teoría de la conspiración a decenas de agentes que en las testificales, muchas de ellas en secreto de sumario, y luego en las peritajes se empeñan en llevar la contraria a la versión oficial. Eso es lo que llaman teoría de la conspiración. Entonces, este TEDAS lo dice bien claro, que estaba sin liberar, porque solo funcionaba como avistar. Bueno, hay dos, las otras dos pruebas que son todavía más entretenidas, la Renault Kangoo y el famoso Skoda Fabia. Lo de la Kangoo, yo creo que queda aclaradísimo. El policía 28.226, durante el secreto de sumario, cuando no hay polémica, cuando no hay nada, no hay ningún problema ni nada, dice expresamente, según el acta que recoge el secretario judicial, que no vio bolsa o paquete. Estaba vacía, vamos, la furgoneta. Efectivamente, pero no vio bolsa o paquete. Y esto sí que es importante. El acta judicial establece seis bolsas o paquetes con capacidad de poder albergar una bomba. Es que una de las novedades de este libro es que por primera vez se aplica la historia del terrorismo. Yo estoy especializado en toda la historia del terrorismo, llevo 40 años estudiándolo y he aplicado los precedentes. Entonces, claro, indico fuentes, indico casos en los que aparecen en los que ETA ha podido poner bombas, bombas, trampas en los coches. Es que el famoso cartucho de la metenamina y las rabizas aparecen en un lugar debajo de un asiento en el que han puesto bombas que han matado. Así de claro. Es que es literalmente imposible. O claro, como hacen los islamoconspirativos. No, pues el ataque eran unos inútiles los policías. Son las cosas como son. Yo creo, y les oía a todos hablar, que no me parecieron inútiles y que hicieron su trabajo bien. comprobar que no hubiera bolsa o paciente, que pudiera tener una bomba y que les pusieran en peligro a todos. Los labos conspirativos dicen que no, que pusieron en peligro a todo el mundo. Bueno, esto es de cajón. Pero a mí me parece todavía más notable el Skoda Fabia, que está lleno de ADNs y que cómo vería el juez la cosa que lo descartan como prueba. Pero no buscan quién lo ha puesto. No, no, pero es que luego encima acepta el interior con lo de la Mari. ¿Cómo me aceptas el interior, el teléfono de la Mari cuando ha rechazado la prueba? No, no, es que es todo. No hay por dónde cogerlo de ninguna manera. Pero una última cuestión, don Juan Francisco. Este trabajo, que es un trabajo de verdad hercúleo de años y años y años y detalle y detalle, ir a fuentes primarias, nada de fuentes que me han dicho. Primero, el prólogo es un texto de Gabriel Moris, que en paz descanse. ¿Y cuánta gente ha estado trabajando durante cuánto tiempo y de dónde han sacado ustedes el tiempo? Porque ustedes no son profesionales de esto. No, no, no. Básicamente se trabajó durante el periodo, lo que era lo de Luis del Pino. Estuvimos ahí trabajando intensamente. El volumen de información que se recopiló en el blog fue impresionante. Y el libro es el resultado de todos esos trabajos. O sea, aunque luego firmamos Carlos, Milagros, yo y otros, todos bebemos de lo que hicieron muchísimos peones negros, muchísimos. Es que el movimiento de los peones negros... Creo que algunos lo han olvidado. Fue de miles de personas trabajando anónimamente para dar material que sirviera para dar justicia o intentar que tuvieran justicia a las víctimas. Es que ha sido la mayor investigación que se ha hecho nunca, de carácter popular. Y bueno, lo único que yo creo que nos han ganado después los del avión de Malasia. Eso hay que reconocer que ahí es en un avión de dos. A lo mejor eso nos han ganado, pero era todo el mundo mundial, no un país como nosotros. Y es ahí de donde nace. Y luego, por supuesto, se ha depurado, se ha ajustado. Yo quiero destacar también el estudio que se hace sobre las no autopsias de Leganés, hecho y visado por profesional forense, que eso es muy importante, en el cual, pues bueno, es que hay tres cadáveres donde los restos son ínfimos y que científicamente solo se demuestra que hay cuatro cadáveres. Solo. O sea, que de los siete hay una cuestión que... Científicamente solo. Había, en teoría, trece mochilas y, por lo tanto, trece personas que lo habían puesto. Luego resulta que se nos pierden cuatro. Y ahora resulta que de los siete que se suicidaron, estratégicamente, en realidad, cadáveres, cadáveres, hay cuatro. Cuatro. O sea, que cada día quedamos... Cada día hay menos que pudieron poner las bombas. Aunque yo estoy seguro de que ninguno puso ninguna, claro. A ver, el tema es eso. Eso es lo que dice la ciencia. El estudio fue detalladísimo. Se ha avisado por profesionales forenses. Y... ¿Qué pasa? Que hay tres que nos los identifican en base a las pruebas de ADN. Pero las pruebas de ADN, estos profesionales, al revisarlo, han visto graves carencias que permiten dudar de cómo se ha realizado. Y luego hay un... Volvemos a lo mismo. Vamos a aplicar la historia del terrorismo. Durante toda la historia de estos últimos 50 años, unos 50 terroristas han muerto cuando les explota la bomba. Estaban manejándola o estaban transportándola. Primera duda. ¿Cómo? Con estos antecedentes en los cuales solamente había un caso en el que hubo un poquito de dudas de suicidio, que era el de Hidoya Castresana, uno. ¿Cómo se dictamina que se han suicidado esta gente cuando lo normal es que a un terrorista le explote la bomba mientras la está manejando? ¿Es que no podían estar ellos los terroristas manejándola, preparándola para explotar? Pues no. Directamente decían que era suicida. ¿Por qué? Porque por esa obsesión que tienen, desarrollan tal obsesión con la conspiración islamista, con que había una oscura y sin esta conspiración islamista, tenían que haberse suicidado. Porque sí, no se ha demostrado científicamente que se hubieran suicidado. Para nada. Se inventaron unas llamadas a Londres. Mentira. No existieron las llamadas a Londres. Bueno, ¿y qué me dice un Juan Francisco de la carta de un suicida que escribe en árabe a Marruecos a la familia, pero firma con su nombre latino, que debe ser el que constaba en la policía? Debe ser el primero que se va al más allá y entonces no firma en su idioma a su madre. O sea, es una cosa de las tomaduras de pelo más descaradas. Relacionado con esto está el capítulo de los helicópteros. Es una pista muy sonora. O sea, es que lo de los... La llamada, tenemos una llamada en la cual dice que estamos rodeados de los helicópteros y resulta que al señor al que le llaman se lo traen desde la costa de Granada a por la mañana. Sí. Para que estuviera al aparatos. Todas las testificales, todo bien detallado. En fin, la verdad es que esto ha sido una tomadura de pelo con 200 muertos y 2.000 heridos de por medio, pero mientras haya alguien que esté empeñado en demostrar que la verdad es la verdad y la mentira es la mentira, pues por lo menos cumplimos con nuestra obligación. Muchísimas gracias don Juan Francisco y mi enhorabuena a todo el enorme equipo que ha trabajado en esta obra. Muchas gracias.